Vamos a continuar fortaleciendo los programas de asistencia social, vamos a seguir apoyando a las personas con discapacidad, queremos que se desarrollen integralmente, esta es parte de la premisa fundamental de mi administración, de mi gobierno y desde luego que con este programa da un paso firme, vamos a continuar ayudando a los niños, a nuestros adultos mayores, a nuestras amas de casa, a nuestras mamás, a mujeres y hombres que requieren de una prótesis y que esto les permita caminar y poder tener una mejor calidad de vida. Vamos desde luego a otorgar también aparatos ortopédicos y vamos a estar beneficiando con este programa en esta primera etapa, vamos a estar beneficiando a bastantes personas que están dentro de nuestro padrón, que necesitan una prótesis y que necesitan entrar a este programa, da un paso firme. Así que, que sea para bien de Quintana Roo, continuaremos trabajando de la mano con el DIF, de la mano de la administración del patrimonio de la beneficencia pública y de la mano de este Quintana Roo solidario que todos queremos. Gracias.